Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, ¿no? El siguiente tema se llama bromas pesadas. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es una broma pesada? A ver, señor Díaz, Daniel. Prendale el micrófono, por favor. Una broma de mal gusto. Ya, ¿no es cierto? Una broma de mal gusto. ¿Qué más puede ser? Una broma pesada. Una broma que se pasa de los límites. Exactamente. Una broma que se pasa de los límites. Muy bien. Mal gusto se pasa de los límites. ¿Qué más puede ser una broma pesada? Una broma que hiere a la otra persona. Exactamente. Una broma que hiere a la otra persona, ¿no es cierto? Para mí me parece que puede ser chistosa, pero yo puedo a la otra persona. ¿No es cierto? Herir su susceptibilidad. ¿Sí? Pues no debemos hacer este tipo de bromas. ¿Sí? Cuando vamos a hacer una broma, tenemos que ver que muchas de las veces a nosotros también nos puede pasar, ¿no es cierto? ¿Sí? Vean, yo les cuento una historia que es de la vida real. Yo daba clases en la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador. ¿Sí? Y justo había un grupo de estudiantes que se iban ya a incorporar de doctores. La primera promoción y la única que fue de odontólogos en esa temporada. Un muchacho que le gustaba el trago, ¿no? Le gustaba bastante el trago. Era alumno, me acuerdo, se llamaba Milton. Se va a Secretaría de la Universidad y la secretaria le jugó una broma. Le dice, señor Milton, usted no se va a graduar. Usted tiene problemas para graduarse. Vean, él estaba con tanta ilusión de graduarse, porque era el primer grupo, ¿no? La primera promoción que se iba a graduar de esa universidad. Que le digan así, y justamente ha estado solito. Vean, sale a la calle y comienza a tomar. A tomar, a tomar, a tomar. Él vivía por el Hospital del Sur. No sé si se dan cuenta, en la Mariscal Sucre, antes de subir al Hospital del Sur, los que conocen, hay unas gradas para subir. De la parada de buses, un poquito más para acá, hay unas gradas, al lado de una ferretería. A él le encuentran a las dos de la mañana muerto. ¿Por qué? El muchacho estaba tomando. Ustedes saben que el licor es caliente. Y se ha quedado dormido en esas gradas. Le cogió ese amanecer que es frío y se le reventaron los pulmones. Vean. Él nunca se enteró que sí se iba a graduar, sino que la secretaria le hizo una broma pesada. Vean, porque él tenía toda esa ilusión. Porque la mamá le hizo un sacrificio, era gente pobre, ¿no? Para que él pudiera alcanzar eso. Vean. Y lo que más triste me acuerdo me dio cuando me fui al funeral de este estudiante. La mamita se acerca, dice, doctor, muchas gracias por ayudar a mi hijito. Yo sé, él me ha hablado mucho de usted porque usted es una persona buena que le ha ayudado bastante. Y sabe que yo ya me compré un equipo de sonido para hacerle la fiesta a mi hijito. Imagínese. Esa ilusión que tenía la mamá. No había tenido así un equipo de sonido. Sí. Vean, la señora ha comprado un equipo de sonido para hacerle la fiesta. Bueno, tal vez ustedes no conozcan qué es un equipo de sonido, ¿no? Porque ahora actualmente hay parlantes, ¿sí? Pero antes era un equipo que tenía radio, caseteras para caser, plato para discos. ¿Sí? No los de ahora, sino los de acetato. Entonces, imagínese en el sacrificio que hizo, ¿no? Vean, y me acuerdo que en el día del entierro, las autoridades de la universidad, conjuntamente con nosotros le dimos el título post-mortem al estudiante, el título de odontólogo. ¿Sí? Entonces, vean, las bromas pesadas, ¿no es cierto?, pueden causar un sinnúmero de actitudes. No podemos saber cuál o cómo se desarrolla, ¿no es cierto?, el final de cada una de estas historias. Vean, imagínense cómo se sentía la secretaria, ¿no? Vean, a mí me gusta hablarles con hechos reales, ¿no?, que a mí me pasó. Vean, simplemente por haber dicho, no te gradúas, falleció el muchacho. Vean, entonces no hay que hacer bromas pesadas, porque no sabemos también cómo está el estado de ánimo de las personas, ¿no? Pueden reaccionar de una o de otra manera. Bueno, les voy a leer unas historias, ¿sí?, para hacer el análisis de esto. La primera historia. Soy Andrés, pertenezco a la selección de básquetbol de mi colegio. Intento llevarme bien con todos mis compañeros y compañeras. Por eso me extraña que Osvaldo siempre esté queriendo molestarme. Mientras entrenamos, busca la mínima ocasión para golpearme. Sé que siempre habla a mis espaldas. El jueves anterior, antes de empezar el entrenamiento, fui a cambiarme y dejé mi ropa, todo en las gradas. Cuando regresé, vi que lo había destapado. Perdón, es un toma todo, ¿no? Fingí no darme cuenta. Después de la práctica, hice como si fuera a tomar el agua de mi recipiente. Gabriel me hizo una seña como para que no tomara. Y además de la mirada, me indicó la presencia de Osvaldo. Yo me acerqué a él, lo abracé como lo hacen los pandas y le ofrecí mi bebida. Obviamente, él no aceptó. Le dije al oído, te felicito, eres grandioso para las bromas. De ahí en más, no ha vuelto a molestarme. No somos grandes amigos, pero con frecuencia conversamos como que nunca hubiera pasado nada. La segunda historia. Soy Andrea, estoy en noveno año. Siento que no le caigo bien a un grupo de chicas de mi curso. El otro día se perdió mi tarea de matemáticas y el profesor no me creyó que la había realizado. Estuve a punto de llorar porque pasé todo el fin de semana haciéndola. Noté claramente que algunas compañeras murmuraban y se reían. Enseguida me di cuenta de que ellas se habían encargado de desaparecer mi tarea. Esperé la hora de recreo y busqué las maletas de las sospechosas. No solo encontré mi tarea, sino que además hice una que otra travesura. Utilicé goma para pegar las hojas de sus libros. Arranqué las hojas en donde tenían la tarea de inglés. Desparramé todos sus cosméticos. Digamos que apliqué la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. A ver, Andrea, ¿qué me puedes decir de la primera historia? Andrea Gamboa. Que la primera le hizo una broma, no tan broma, pero le hizo una broma. Entonces los se perdonaron, pero siguen hablando. Bueno, a ver, Darlene Minaya, ¿qué me puedes decir tú? Esto, o sea, el chico ya, a ver, fue bueno que el amigo de Gabriel acaba de decirle que no tome el termómetro que tenía ahí. No termómetro, él toma todo. Él toma todo, perdón. El cojón. Sigue nomás. Y, no, pues, o sea, ¿qué tal si tenía, o sea, no quiero exagerar, pero qué tal si tenía una cosa como veneno? Y él, y por suerte no tomó y mejor le cachó al otro man que le puso eso. Bueno, a ver, Mejía, Pablo, ¿qué te parece la segunda historia, la segunda situación? O sea, me pareció mal lo que hicieron las chicas de esconderle la tarea porque el tema académico es algo serio que no suele poder uno tomar tanto a broma, pero tampoco es como que estuviera tan bien que haya cobrado venganza. Ya, muy bien. A ver, Brian Falcón, ¿qué me puedes decir tú? A ver, Brian Falcón. A ver, Vivanco, Heidi. Que las chicas, primero que no sé si iban a los servicios de mal gusto, topando mucho el tema académico, ya que una persona se la puede tomar muy en serio a que el tema hubiese preferido que lo resolvieran dialogando y que la chica al venganza no era de hacerlo, pero sí se tenían su merecido las otras chicas. Bueno, vean, aquí no han prestado mucho la atención ustedes. Aquí fueron dos reacciones diferentes. En la primera historia hubo una actitud negativa. En la segunda historia hubo una actitud negativa, ¿sí? ¿Cuál fue la actitud positiva en la primera historia? El muchacho, ¿no es cierto?, en vez de reaccionar, tal vez llegar a los golpes, a los insultos, ¿no es cierto?, ¿qué dice? Yo me acerqué a él, lo abracé como hacen los panas y le ofrecí mi bebida. Obviamente, él no aceptó. Le dije al oído, te felicito, eres grandioso para las bromas. ¿No es cierto? Vean, él, la reacción de él fue no agredirle a la otra persona. Sí, fue de una manera positiva. Por eso les decía al comienzo, todo depende, ¿no es cierto?, del estado de ánimo con que estemos también las personas. Y en la segunda, en cambio, fue una actitud negativa, ¿sí? Porque dice, hice una que otra travesura. Utilicé goma para pegar las hojas de sus libros. Arranqué las hojas en donde tenían la tarea de inglés. Desparramé todos sus cosos cosméticos. Vean, entonces ahí fue una actitud negativa, ¿no? Sí, vean, ella hizo lo mismo que le hizo a las otras compañeras. Ellas les perdieron la tarea de matemáticas, ¿no es cierto?, y en cambio ella les dañó la tarea de inglés. Vean, entonces fue una actitud bastante negativa. Por eso, vuelvo y repito, no sabemos cómo vamos a actuar las diferentes personas. Depende de nuestros estados de ánimos, ¿no? Aunque estas reacciones, vean, son sumamente pocas, digamos así, a lo que yo les conté, lo que es la realidad. El muchacho falleció. Vean, ya vamos a cosas mayores, ¿no es cierto? Les voy a leer esto. No podemos negar que a todos nos gustan las bromas, obviamente, ¿no es cierto?, pero cuando las bromas nos afectan a nosotros directamente, es imposible reírnos. Más bien, la rabia o el deseo de vengarnos pueden apoderarse de nuestro ser. Nuestra cara de enojo satisface al bromista de turno. Aunque podríamos resultar difícil, deberíamos ensayar el control emocional, mantener la calma, mucho ojo, ¿no? En una broma pesada, control emocional, mantener la calma, dar una leve sonrisa o hacer un gesto de persona ofendida, que también puede resultar gracioso. En la mayoría de los casos, las bromas solo pretenden hacer reír a los demás, no guardan una mala intención y pueden ser realizadas por nuestras más cercanas amistades. Así que deberíamos aprender a reconocer el contexto de la broma, el motivo y quién lo hace, ¿sí? Pues de ello podría disminuir nuestra molestia. Pero si en el contrario, la broma intenta ocasionarnos algún daño, debemos enfrentar la situación con valentía, no con violencia. Y comunicar a alguna persona adulta, docente o familiar sobre lo sucedido, ¿sí? Entonces nosotros debemos también ahí tratar de catalogar, ¿no es cierto? Discernir qué tipo de broma es y cuál es la persona que nos hace. ¿Sí? Si por ahí nosotros no tenemos alguna enemistad con algún compañero, ¿no es cierto? Que muchas veces pasa. Él nos hace una broma. Tenemos que ser un poquitos cautos, ¿no? Sí, cuando es un familiar, un amigo cercano. Bueno, ahí sí podemos perdonar a los, cuando nos hacen una broma pesada, ¿no? La idea de una broma es hacer reír a los demás y a uno mismo, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez que estamos en una bicicleta. Estamos en la bicicleta felices y de repente nos caemos. ¿Cuál es nuestra reacción ahí? A ver si les ha pasado. A ver. ¿A alguien le ha pasado? A ver, Ángel. Me ha pasado de que cuando me caigo, o sea, tengo una cara así como, como que quiero llorar. Pero después, cuando llego a mi casa, ya como que me quiero reír. Bueno. A ver, Leidy, ¿tú querías hablar? Cargua. Al rato de caerme, me da iras. Y cuando ya llego a la casa, me acuerdo y me río solita. Exactamente, ¿no es cierto? O sea, al comienzo nos caemos. ¿Qué hacemos primero? Vemos si alguien no nos vio, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Nos levantamos, nos subimos nuevamente a la bicicleta y nos vamos. En ese momento, como les digo, no percibimos ningún dolor, ¿no? Simplemente vemos que no hay nadie, nos subimos a la bicicleta, corremos a la casa. Y en la casa, como ustedes dicen, ahí sí me comienza a doler un lado, me comienza a doler el otro lado. Y como dijo Ángel, nos comenzamos a reír de nosotros mismos, ¿no? Sí, es verdad. Vean, a todos creo que nos hemos pasado. O cuando a veces vamos en la calle, nos caemos. Nos tropezamos y nos caemos de rodillas. ¿Sí? Vean, también en ese momento no nos duele nada, ¿no? Vean, simplemente nos levantamos y seguimos. Y llegamos al colegio, cuando vamos al colegio, vamos al centro médico. ¿Por qué? Porque están raspadas las rodillas, ¿no? Toca curarles, vean. Y en ese momento recién nos duele. Bueno, eso que nos ha pasado, vean. Son cosas chistosas, ¿no? Son cosas jocosas de nosotros mismos. Pero vean, cuando alguien, en cambio, produce este accidente, ¿no? Entonces, ahí no es chistoso. Vean, entonces, debemos ver, ¿no es cierto? A quién va dirigido esta situación, ¿sí? Y a quién podemos realizarlos, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro este tema, por favor? Ustedes saben que las... Sí, profe, nos quedó muy claro este tema de no hacer bromas a gente en mal estado. Bueno, no solamente eso, hacer bromas pesadas, ¿no? Porque no sabemos las consecuencias que pueden traer. Mucho ojo. ¿Sí? Sí, sí. Y de este tema tenemos que ser más reconceptual. Sí, sí, porque es parte de la clase, ¿no? Ya, gracias. Bueno. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, señores estudiantes, nos veremos la próxima... Ah, no, ya no nos vemos de aquí. De aquí nos vemos el próximo año. ¿Sí? Les deseo, señores estudiantes, que sea todo positivo para ustedes. Vengan con todas las ganas el próximo año. ¿Sí? Vienen nuevos retos, nuevas experiencias. Esperemos que sean para todos positivos. Sí, señores estudiantes, un buen día y un buen resto del día y de semana. Hasta luego, señores estudiantes.